La oratoria no solo ha demostrado ser la herramienta más importante en política, sino se ha convertido en el vehículo para transfigurar la vida del hombre y hacerlo un mito. La oratoria de hecho se ha convertido en el goceo de las grandes ideas desde los inicios de la humanidad, haciendo de esta la capacidad de darle al individuo la trascendencia y llevarlo a la eternidad. Es por la oratoria que nos encargamos nosotros de conocer a oradores como Julio César, Cicerón, o tal vez los dictadores más famosos del siglo XX, Lenin, Stalin, Mao, Hitler, Mussolini, ha sido la oratoria el vehículo para llegar a transformar vidas. La oratoria política es un don natural o una técnica adquirida. Al volverse más compleja en las comunicaciones, el político no solo tiene la necesidad de aprender a hablar en público, sino también del manejo escénico, el dominio de cámaras, lo que se conoce en la actualidad como el entrenamiento de medios o el media training. Nosotros en la consultoría política creemos de que todo político puede aprender a ser un experto dominador de masas, un extraordinario orador y un estratega para dirigir multimedios. Este 10 de febrero vamos a enseñar qué técnicas se necesitan para poder mejorar nuestra capacidad de oratoria, el dominio escénico, la capacidad de movilización de grandes masas, actuación frente a cámaras, pero sobre todo, generar estrategias de impacto que sean efectivas. No te lo puedes perder. Gracias. 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 Gracias por ver el video.